Buen día, les damos la bienvenida a un nuevo 3D Break en el cual platicaremos sobre el trabajo realizado por fundidora Morelia y su capacidad de crear increíbles trabajos artísticos. Al igual que en videos anteriores, en menos de 10 minutos platicaremos un poco acerca de este usuario, la tecnología que utilizan, las razones por las cuales eligieron 3D Systems y cuál fue el principal desafío que solucionaron. Fundidora Morelia es una fundición de acero familiar con más de 40 años de experiencia, especializada en la fundición de aleaciones ferrosas, proveedora de servicios y suministros industriales. Fue fundada en 2016 para servir como un taller de patrones de alta tecnología para FM. Juntas, las empresas utilizan impresoras 3D, incluida una impresora 3D XT 10070 Titan Pellet de 3D Systems, fresadora CNC, escaneado láser 3D, modelado CAD y las últimas técnicas de ensayo para crear patrones y piezas de fundición de alta calidad. El reto, producir patrones grandes y personalizados para proyectos de fundición únicos sin los plazos de entrega más largos de los métodos tradicionales de creación de patrones, manteniendo al mismo tiempo unos costes competitivos. Solución, aprovechar la impresora de gran formato XT 10070 Titan Pellet de 3D Systems, con extrusión de granulado de alto rendimiento para producir los patrones personalizados de forma rápida y rentable. PCCI llevó a cabo el proceso de ingeniería inversa, escaneando en 3D la olla original y creando modelos CAD imprimibles en 3D en los patrones de COPE y DRAC. Para la fundición, PCCI imprimió los patrones grandes mediante la extrusión de pellets en su impresora 3D XT 10070 y terminó las piezas a mano con masilla y lijado para conseguir un acabado suave. Alonso Álvarez afirmó que como familia michoacana y como empresa radicada en Morelia, están muy orgullosos de la cultura y de las tradiciones, y que quisieron hacer un homenaje a los artesanos y a sus renovadas artesanías. Los detalles que apreciamos en el tiempo de impresión de este trabajo, fue de 13 horas para el proceso completo, la materia prima se usaron pellets de PATG, el peso al material fueron 88 libras en total, tiene un tamaño de boquilla de 2 milímetros y una altura de capa de 1 milímetro. El tiempo y la mano de obra para producir patrones se reducen a la mitad gracias a la fabricación sin luz que permite la XT 10070. Fundidora Morelia fundió el modelo en acero al que dio un acabado pabonado y en acero inoxidable que pulió hasta conseguir un llamativo acabado de espejo. El tiempo de producción de los patrones se redujo a la mitad con la impresión 3D en comparación con los métodos tradicionales del mecanizado CNC de los patrones. Solo se tardó un día y medio en crear los patrones de NXT 10.070 Titan Pellet. Gracias a la fabricación Lights Out de la XT 10.070, los requisitos de mano de obra también se redujeron a la mitad en comparación con los métodos tradicionales de creación de patrones. Y gracias por acompañarnos. Recuerden, seguir nuestras redes sociales donde constantemente estamos mostrando diferentes casos sobre la manufactura aditiva dentro de la industria. ¡Gracias! ¡Gracias!